siete minutos para realizar la exposición. Buenas tardes, buenas tardes. Esta política ya había sido presentada a inicios del año. Hemos tenido que hacer una revisión o varias revisiones en las cuales se ha cambiado el texto tratando de buscar un consenso en el cual, bajo las sugerencias o las observaciones que se dieron ya en correos anteriores, tratar de conseguir de cierta manera poder hacer ya uso de esta política como tal. Habíamos comentado, esta política nos permite tener un manejo aceptable dentro de la lista, evitar que se den o que se cruce información que no corresponde puntualmente al manejo de políticas, se han venido presentando o se han dado varios casos en los que hemos tenido información no coherente basado en lo que está o para lo que está creado la lista como tal. La justificación es evitar ese tipo de actividades, ese tipo de correos que ya hemos sido testigos varios y que han sufrido, que se han dado novedades en base a propaganda electoral, al uso no adecuado cuando alguien ha utilizado la lista para buscar correos electrónicos y escribir mensajes privados, que igual sin autorización se utiliza la lista o se mal utiliza en este caso la lista. El PIDP indica que la lista debe ser totalmente abierta, pero deberíamos respetar o debemos respetar el uso de la misma. Entonces, eso es lo que justifica o lo que lleva a la creación de la propuesta de esta política. Esto, al ser una lista totalmente abierta, permite que todos puedan suscribirse o formar parte de la lista, pero en el momento no hay algo que nos indique cuál va a ser nuestro manejo o a qué debemos regirnos para poder utilizar o ser partes activas de esta lista. Entonces, se pretende de cierta manera tratar de regular o de orientar a quienes forman parte o a quienes han formado parte ya de la lista, de cierta manera venir mejorando la participación y conocer ya directamente los alcances que podemos o que no podemos hacer dentro de la lista. Como referencias, existen otras listas que ya tienen en otros RIRs un uso adecuado de la lista. Entonces, para este caso se ha pensado que igual es necesario que nosotros tengamos un uso adecuado de políticas dentro de la lista. Del último análisis de impacto que tuvimos, me parece que igual se corrigieron ya varias de las observaciones que hubo al inicio. Se recomienda mantener, o a leer textualmente, se recomienda mantener la posibilidad de la moderación temporal de las listas por parte del ACNIC, a lo cual pensamos que al ser los moderadores quienes son los que están como representantes de la comunidad, la idea es que ellos puedan determinar si es que es o no adecuado que se llegue a moderar la lista o que sea necesario que intervenga el staff del ACNIC para moderar la misma. Entonces, eso en cuanto a la moderación, que era una de las observaciones que se tiene dentro de los comentarios. Creo que hasta ahí de la parte del impacto. Bueno, el texto propuesto, hay algo textual acá de lo que está, creo que no vale la pena igual leer, porque es de información que ha estado compartida y que se ha enviado igual en los correos de las nuevas presentaciones de versiones. Bueno, está todo el texto de la política, creo que en realidad es todo el comentario que tengo, no sé si es que avanzamos con Janina. Excelente, pasamos a los dos. Bien. Bien, del análisis de impacto, bueno, obviamente la aplicación es a los usuarios de la lista de políticas. Bueno, algunos comentarios, como decía Edwin, ya se viene discutiendo en versiones en el foro pasado, entonces algunos comentarios de la nueva versión, es que antes decía que los moderadores tenían un plazo de hasta 8 horas para moderar, y bueno, ahora dice que el tiempo es estrictamente imprescindible, lo hace un poco más flexible. El alcance se modifica, decía antes que era de todo tipo de aplicaciones, dice ahora que es de todo tipo de aplicaciones a futuros sistemas como foros o aplicaciones que realicen el replicado de la lista, lo limita a eso, a que realicen el replicado de la lista, y después también dice que para incumplimientos relacionados con procesos electorales, se modifica de 4 a 2 años como mínimo el tiempo de inhabilitación para candidatos. Después, algunas cosas más que agrega la propuesta es que no se puede utilizar la lista para recopilar contactos de participantes, para enviar spam, y también el uso de correos alternativos ante una sanción serán considerados sobre la evidencia. Obviamente, el ACNIC interpreta que todo esto va a ser utilizado en caso de que se encuentre una evidencia puntual, no va a estar haciendo todo el tiempo una revisión de estas cosas, porque encontramos que sería muy complejo. Y después, con respecto a la inhabilitación como candidatos, y nominar candidatos en los procesos electorales durante 4 años, que lo indica la propuesta, la ACNIC entiende que los procesos electorales, estos que quedan inhabilitados, son solamente de la comunidad y quedan excluidos todo lo que tiene que ver con membresía. Recomendaciones. Bueno, con respecto a la moderación, decimos que sería conveniente ante situaciones solamente excepcionales, puntuales, por ejemplo, motivos de seguridad en la lista, o algo que no haya sido contemplado en esta política, que la moderación temporal pueda ser también del staff, además de los moderadores, en caso que los moderadores no estén disponibles. Y creo que eso es todo. Ah, no, pero... Siguiente slide. Si no pasa, me da igual. Con respecto al código de conducta en otros RIRS, bueno, en ARINU hay un código de conducta definido por el directorio de ARIN, en RIPE también, en APENIC también, redactado por APENIC, en AFRENIC lo definió el directorio, y en APENIC en verdad hay un código comenzado, un código de conducta, pero en verdad es genérico para todos los espacios de participación y online y presenciales. En el caso de que se implemente esta propuesta, no es incompatible, se puede implementar perfectamente y esta propuesta aplicaría a la lista de políticas específicamente. En cuanto a moderación en la lista en otros RIRS, bueno, ARIN se reserva el derecho de mantener el orden en la lista, APENIC se reserva el derecho de borrar, comentarios que tengan cosas inaceptables, en RIPE los moderadores son quienes tienen la autoridad para moderar o prohibir algo que se considere necesario, y en AFRENIC también la responsabilidad está a cargo de los moderadores. Y ahí sí sería todo, no me pasa más, pero igual ya terminé. Gracias. Bueno, gracias Janina, gracias Edwin. Ahora vamos a iniciar el momento de discusión, así que los invitamos a acercarse al micrófono, a pedir al micrófono o a escribir por el webcast. Y espero que los que participaron del taller de ayer, que tiraron muchas buenas ideas para esta propuesta, se levanten y hablen, o los vamos a ir a buscar. Gracias. Él. Por favor. Ricardo Patara, nuevamente. Bueno, pienso que es importante tener reglas para el uso correcto, la buena convivencia de las personas en la lista. Como mencionó Janina, hubo un avancio importantísimo desde el último foro, que fue el código de conducta de LACNIC, y ahí algunos de los puntos que preocupaban, los autores ya están contemplados en el código de conducta, pero también estoy de acuerdo con Janina, que no es conflictivo, que se apruebe eso mientras hay el código de conducta, pero no estoy de acuerdo con el texto. Un de los puntos que ya he comentado en el pasado es cuanto al uso de Roney Potts, para identificar ahí posibles recolecciones de direcciones de email para uso fuera de la lista. Por dos motivos. Uno, que se mezcla ahí un poco, que es el uso de la lista con la operación del servidor de la lista. Y el efecto que se tenga con eso va a ser mínimo, porque la persona que quiere hacer mal sabe que está haciendo, y en el caso que recompile los emails, las direcciones de email de la lista, y lo use para alguna acción mala, malintencionada, va a esconder el front. Entonces, capaz que no sea posible identificar quién fue la persona que estaba en la lista que hizo eso. Entonces, sacaría eso. No veo eso como necesario para un AUP. Hay un otro punto que la AUP busca, de alguna forma, punir personas que, por un acaso, envían un email automático. Es incómodo, pero es diferente de los otros casos que se indican como incumplimiento. Capaz que hay que tener ahí un grado diferente para eso. Y el otro punto que vuelvo a insistir, el texto indica que LACNIC no puede censurar. Una cosa es definir cómo se debe usar la lista, o sea, cómo se espera que los participantes de la lista discuten y utilicen aquel mecanismo. Otra cosa es decir cómo la secretaria, que en ese momento es LACNIC, debe operar su servidor. No tiene sentido imaginar que LACNIC tiene la idea, la intención de censurar el contenido. El texto debe enfocarse en qué se espera de las personas cuando utilizan la lista, de su postura. La operación no debería estar ahí. Gracias, Ricardo. ¿Nicolás? Perdón. Respecto al primer punto, se ha comentado igual ya anteriormente el tema del honeypot es una forma de tratar de saber qué está pasando. Si no lo hacemos, estamos dejando igual una carta o una posibilidad más de que a pesar de que tener este tipo de control podría ser vulnerado, porque no decimos nosotros o no podemos garantizar que esto vaya a ser 100% eficiente, pero sí da la posibilidad de que se pueda de alguna manera llevar un control o tener en determinado momento al menos un mecanismo ya que nos permita conocer lo que está pasando. Si lo sacamos de ahí, estamos dejando abierta una puerta más que puede acarrear problemas o que no está dando la posibilidad a que se puedan hacer revisiones. Así no sean muy eficientes, pero es un mecanismo que de cierta manera puede contribuir a tener la posibilidad de hacer ya un tipo de análisis que no sea el más perfecto, totalmente de acuerdo, pero es una posibilidad de evitar quizás de alguna manera ya tener este tipo de mal uso dentro de la lista. Si me recuerdo algo de lo que también hablabas en el caso de los mecanismos, la vez anterior había comentado y vuelvo a repetir, en este momento al no tener un uso aceptable de la lista, no tenemos una herramienta que permita de cierta manera o que a los miembros que están participando de cierta manera acepten el uso adecuado. Entonces, el poder arrancar y quizás ir ajustando esto de manera paulatina o de manera progresiva y quizás buscar mejores mecanismos de control, la idea es poder tener en este momento o arrancar ya con algo que sirva como una herramienta para que todos los que están participando no vuelvan a pasar por lo que ya se ha dado. Son varios procesos de los que, por ejemplo, se han utilizado puntualmente por el tema de elecciones o por el tema de sugerencias de participación o apoyo de votos y hemos tenido varias, más de un caso. Entonces, la idea es en este momento de cierta manera evitar. Gracias. Un detalle importante al respecto es que precisamente en la apelación de esta propuesta el directorio ha dicho bien claro que evidentemente en las propuestas puede haber detalles operacionales. Es decir, que eso contradice lo que tú estás diciendo. Yo creo que no estamos entrando en un nivel de detalle operacional tal que no le permita al ACNIC tener un margen de maniobra y en cualquier caso lo más importante es que al final la lista es una herramienta de la comunidad. El staff puede, que es una de las cuestiones que indica en su análisis de impacto, moderar pidiendo la autorización a los moderadores, valga la redundancia. Yo creo que eso es lo razonable porque esto es una herramienta de la comunidad. Gracias. Nicolás de Uruguay. Yo creo que como primer comentario creo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos una AUP que no puede pasar como con los médicos, que todo el mundo empieza a poder demandar a cualquier médico entonces el médico se cuida hasta en todos lados y al final no le es posible hacer correctamente su tarea porque tiene miedo a que lo demanden. Lo que quiero decir es que la AUP tiene que ser lo suficientemente generalista si se quiere para penalizar al que hace las cosas mal pero no para frenar a que haya más participación en la lista. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, sobre eso hay algunos comentarios. Primer comentario sobre un tema de implementación que no es parte de la política pero está sujecido en el que es cómo implementar una vez que eventualmente se defina la AUP yo hice una sugerencia por mail pero la repito ahora porque la hice hace horas entonces nadie la debe haber leído pero para mí la forma más fácil es eventualmente si se aprueba una AUP en una lista se envía un correo a la lista o sea, la ACNIC envía un correo a toda la lista y dice a partir de tal fecha corre esta AUP si no haces nada se asume que estás de acuerdo y si no te invitamos a que pinches en este link y te borres de la lista porque no hay opción digamos. y no hay que hacer bajar a la gente en la lista o ir a que cada uno explícitamente acepte la AUP eso creo que son poner barreras complicadas y complicar también el trabajo del staff digamos. Con respecto a lo de los honeypot no estoy de acuerdo con los honeypot los honeypot somos todos nosotros digamos cada vez que alguien hace algo incorrecto en la lista o le decimos a los moderadores o le decimos directamente a la persona pero el honeypot me parece que también le agrega un trabajo más adicional al ACNI que creo que no va a aportar mucho con respecto a lo que es hoy digamos. Todos nos damos cuenta cuando alguien usó las direcciones incorrectamente en la lista digamos. Después sobre la sección 8.2 que dice cuáles son los incumplimientos la propuesta de la sección 8.2 ahí que hay A, B, C y D tenía algunos comentarios para el A no sé me parece que ya estaba dicho antes y que tal vez no sea necesario reiterar de nuevo lo que se decía para el caso B lo redactaría con un lenguaje un poco más neutral digamos y la respuesta a mensajes no apropiados lo revisaría un poco más porque me parece que digamos el derecho a réplica es discutible si es una mala conducta o no digamos si yo tendría que ir y decirle al moderador que alguien hizo algo incorrecto pero bueno como hay casos de borde lo tomaría con cuidado y por último para el D donde dice los mensajes de autorrespuesta también lo tomaría con pinzas porque bueno me puedo ir de vacaciones poner el mensaje de que estoy de vacaciones y olvidarme de que justo me llega algo de la lista y eso genera un problema digamos y no por eso quiere decir que me tengan que suspender o simplemente me dicen me doy cuenta de que me mando una macana lo bajo y listo por eso digo ojo con los niveles Nico contestándote primero yo sí leí el correo y te contesté de hecho si te fijas el primer punto del 8.2 dice a criterio de los moderadores los siguientes hechos constituyen incumplimiento de la UP es decir si tú mandas un mensaje de autorrespuesta y los moderadores te amonestan en privado etcétera y no pasa nada pero si evidentemente lo haces cada semana cada vez que vas de fin de semana evidentemente estás incumpliendo la UP es decir hemos añadido una frase que no estaba en las versiones anteriores para dejar esa libertad a los moderadores de decir realmente hasta qué punto es incumplimiento o no y esos son digamos puros ejemplos con lo cual eso resuelve prácticamente todo lo que has dicho lo de los honeypots yo creo que no se ha entendido lo de los honeypots supone y yo lo he hecho durante 12 años en la lista del ITF cuando he sido el sargento en armas de la misma es decir esto está basado en experiencia real de 12 años no de un año de dos años de dos meses de 12 años yo he añadido honeypots a la lista cada seis meses he dedicado 30 segundos en añadir un nuevo honeypot y borrar el anterior y con eso he detectado absolutamente el 90% de casos que ha habido de recopilación de datos de la lista si eso es un impacto del staff cada seis meses añadir un nuevo correo y borrar el anterior me parece que no entendemos lo que es el impacto gracias rápidamente por favor estoy de acuerdo con Nico honeypot trae si bien que puede ser en algunos casos sencillos pero cada caso es un caso mencionaste ahí algo de ITF pero no puede ser que lo mismo sea acá trae un costo y como Edwin mismo comentó en algunos casos puede ser útil o sea hacer un costo para algunos casos entonces lo sacaría no veo ventaja el otro punto que me olvidé antes el texto al final dice que el incumplimiento puede impedir a la persona de participar de procesos electorales yo comenté sé que Jordi contestó que está implícito que es el proceso del PDP pero hay que creo que es mejor tener el texto completo y dejar bien claro que se trata de procesos electorales del PDP no hace falta aclarar incluso Jordi mismo en su primera presentación dijo que los textos tienen que ser bastante claros en ese vuelvo a insistir que esté claro que se trata de procesos electorales del PDP gracias Ricardo Ricardo en el análisis de impacto justamente parece que lo han entendido bien porque ellos ponen y hacen referencia que es sólo dentro de la lista de políticas no se lo está considerando a nivel general como los miembros o participación de los miembros en otros procesos adicionales y del HoneyPod insisto si nos va a ayudar en al menos una determinación o en pocas preferible que estés ahí al no tener una herramienta que nos permite en determinado momento que nos ayude al menos a identificar gracias Fernando Fernando de Brasil en general yo soy favorable a este tipo de política yo creo que es bueno tener este tipo de regra para balizar determinados problemas que pueden acontecer en las discusiones de la lista a única dúvida que yo tengo ainda son mas sobre cuestiones operacionais que yo lleguei a comentar en los e-mails a primera es la parte que dice que el texto del PDP y del AOP va a ser enviado para el participante cuando se inscribier en la lista y tiene que clicar para aceptar yo creo que eso es una cuestión muy operacional inclusive yo no me recordo de haber visto en la análisis de impacto del staff exactamente sobre esta cuestión porque yo sé que el software utilizado es el mailman y tal vez teria que hacer modificaciones en el mailman que yo creo que sería desnecessario entonces tal vez una manera muy más simple es enviar el link con el texto cuando el usuario hace la inscripción y decir que confirmando la inscripción de él está aceptando aquel texto sería mucho más fácil porque ya funciona así en la inscripción del mailman no necesaria hacer ninguna mudanza a no ser adicionar el link con el texto del PDP y del AOP entonces podría simplificar eso de ahí a cuestión del ronipote yo compreendo a intención creo que la intención es buena de pegar personas o quien estive en la lista con otros propósitos pero mi pregunta es sobre la efectividad de conseguir de manera segura identificar aquellos que están haciendo cosas erradas a través del ronipote y aplicar las sanciones a esas personas porque si no tiene seguridad se no tiene seguridad es complicado y no tiene efectividad el ronipote usted Jordi acabó de hablar que usted conseguió aplicar eso con efectividad en el IETF pero todavía estaba un poco en duda sobre de que manera usted consegue hacer eso para no cometer injusticia y último punto bien rápido por favor rápido rapidito veloz hay un punto en el final que dice el primer incumplimiento de la OOP puede llevar a suspensión de un mes el segundo de un año y después de sucesivos incumplimientos a criterio de los moderadores podrá suponer la suspensión por plazos mayores este es un detalle muy pequeño pero tal vez si hubiera una otra versión de esa política para adicionar un plazo máximo también no se dejar en aberto plazos mayores para ser por ejemplo 10 años siempre colocar un plazo máximo que fica a descripción de los moderadores es eso yo creo yo creo que los plazos son a título orientativo el que haya más plazos no va a ayudar es como discutir el 50% de uso mayoritario en la región creo que cada eso que de eso cada uno podemos tener una opinión diferente y por eso la idea es que sea criterio de los moderadores por eso esa frase que he mencionado antes del tema de los honeypots te aseguro que funciona es más difícil esconderse de lo que uno cree no voy a dar detalles porque no quiero dar detalles a los malos porque esto está grabado en vídeo pero te aseguro que en 12 años creo que no se me ha escapado ni uno ni dos casos es decir absolutamente todos los casos en otra lista y da igual que sea lista del IETF que otra lista es una lista de correo y es lo mismo respecto del detalle operacional es cierto que en el análisis de impacto no se dice nada por eso yo he pensado que está resuelto si no está resuelto hemos puesto en otra información creo que está en la sección de otra información que si no se puede implementar la propuesta de una vez que se le deja al staff la libertad de implementarla por fases por ejemplo a lo mejor no podemos aceptar el AUP en el primer momento hasta que no hagan un plugin para el mailman o el pipermail o lo que sea eso no lo sé pero no sé si lo ha visto el staff a lo mejor lo han visto ya y han visto que no había ningún problema bueno muchas gracias hay algún otro comentario alguien que quiera aportar algo no ok vamos a a medir temperatura les voy a pedir por favor que alcen la mano las personas que están de acuerdo con la propuesta LAC 2018 13 versión 4 política de uso aceptable de la lista de políticas de acuerdo gracias les pido por favor levanten la mano a las personas que están en contra de esta propuesta bueno muchísimas gracias esta propuesta se encuentra en etapa de discusión hasta el día 11 de noviembre perdón a partir de esa fecha podemos definir el consenso por un periodo de dos semanas muchas gracias gracias bueno ahora Jordi es el autor de la propuesta LAC 2018 5 versión 5 que se encuentro solo la propuesta se encuentro la propuesta en vigor